compañeros voy a explicarles cuál va a ser el procedimiento a llevar para lo que es el llenado del formato de la boleta de calificaciones para lo que es educación media y lo que es séptimo octavo y noveno en este formato que se le va a hacer llegar a usted a su correo electrónico ustedes van a encontrar una vez que lo hayan abierto van a encontrar que en cada una de las hojas que contiene el archivo allí están lo que es el formato por cada uno de los cursos desde séptimo grado de la mañana y de la tarde y así sucesivamente hasta lo que es primero btp segundo btp y tercero los nombres de los jóvenes ya contiene el formato por lo tanto si hay algún niño que no le aparezca a usted es porque tal vez no está todavía matriculado en el sistema porque hay algunos jóvenes que aún no les van a aparecer entonces si ese es el caso yo le pido que por favor lo reporte para ver cuál ha sido el problema por el cual todavía no está matriculado en el sistema y de igual manera llenarle a él o a ella el formato verdad asignándole las notas del primero y el segundo parcial voy a explicarles entonces cuál será el procedimiento a seguir si el profesor la profesora que imparte la materia de español él o ella es la primera persona que va a iniciar a llenar el formato ya la fórmula está creada yo ingreso la nota acumulada e ingreso la nota de examen automáticamente ya me va a generar a mí lo que es la nota del promedio del primer parcial de igual manera para el segundo parcial ingreso la nota y automáticamente me va a generar lo que es la nota del segundo parcial una vez que ya concluyó por ejemplo de llenar la nota el profesor la profesora que imparte español cada uno de los a cada uno de los jóvenes si ustedes se fijan el formato contiene lo que es completamente cada uno de los niños que forman el curso o el grado en este caso entonces cuál va a ser el procedimiento a seguir cuando el profesor de español haya terminado desde séptimo octavo y noveno y también lo que es el formato de media entonces lo que va a hacer es lo siguiente sólo le voy a explicar algo en el formato de media aquí solamente ya se cierra lo que es el primer semestre de igual manera está lleno o ya está creada perdón la fórmula para poder generar el promedio automáticamente nos va a generar a nosotros el promedio final una vez que hayamos ingresado por completo lo que es las notas del segundo y el primer parcial cuando el compañero o la compañera haya finalizado de ingresar sus notas tanto como para séptimo octavo noveno y para media lo que va a proceder es lo siguiente este mismo formato que ha llenado se lo va a enviar al compañero o a la compañera que imparte la materia de inglés la compañera de inglés que imparte la clase va a ser el mismo procedimiento va a llenar sus notas por completo y va a enviárselo verdad al compañero que imparte la siguiente clase en este caso es educación artística obviamente aquí nos estamos llevando de acuerdo a lo que es la asignatura de lo que es séptimo por lo tanto en el formato de media es diferente debido a las materias pero como la mayoría de nosotros le imparte clase a casi todos los cursos pues no va a haber ningún inconveniente lo único que tiene que hacer antes de enviarlo es asegurarse de que cada uno de los jóvenes tiene su respectiva nota asegúrese de que no quede ninguna ningún parcial vacío para que usted proceda entonces a enviarlo el profesor o la profesora que imparte la materia de inglés va a hacer lo mismo va a enviar este mismo formato al compañero que imparte educación artística y así sucesivamente siguiendo el mismo procedimiento una vez que este formato llegó a la persona que imparte la última clase que por ejemplo en este caso es tecnología pues el compañero o la compañera que lo imparte lo va a enviar a lo que es el correo electrónico del colegio les recuerdo que antes de enviarlo por favor compañeros asegúrense de haber llenado por completo cada una de las notas de las materias que usted imparte si el profesor que imparte español a séptimo octavo y noveno también imparte alguna clase a los de bachillerato entonces también asegúrese de que esa nota va completamente llena en cada uno de los parciales una vez que ya ha concluido entonces lo que usted va a hacer es enviarlo al correo del colegio siempre verificando de que todas las notas que todos los parciales estén completamente llenos no debe de haber ninguna ningún parcial vacío y de esa manera es como vamos a estar trabajando con este formato que van a tener ustedes en su correo electrónico disponible para que lo puedan llenar si tienen alguna consulta alguna duda pues entonces la pueden hacer llegar para solventar el problema que se vaya a tener entonces espero que hayan comprendido cómo se va a trabajar con el llenado de este formato y de igual manera si tienen algunas dudas pues háganlas saber para despejarles ¡Gracias!